Esta corte encuentra a la acusada culpable de asesinato en primer grado Futuro marido Mi afilación es Esteban Me voy a acercar a mis hijos todas las veces Bienvenida al infierno Pues eres muy amable en recibirme Sé que tú has vivido ahí tantos años Una mujer en toda la extensión de la palabra Te felicito Te presento a Marisa y yo No te hagas la idea De que nuestro patrimonio tiene salvación Es un esfuerzo de volver a ver a Marisa Y me hace dejar de ver conmigo Tú puedes hacer lo que quieras Quiero hacer un brindis particularmente especial A una persona que desde que la nací ha sido el motor de mi vida Me ha apoyado en todo Ha sido mi cómplice Savage Savage